campaña que se llama Living the Dream, no sé si algunos de ustedes llegaron a ver los comerciales que pasaron en televisión o los anuncios espectaculares que se pusieron en diversas ciudades del país, no sé incluso si ustedes identifican a esta persona que aparece ahí en la presentación, ¿alguien recuerda quién es? Y les platico de esta campaña Living the Dream que les digo comenzó hace dos años justamente trataba de comunicar el mensaje de que California es el estado donde los sueños se hacen en realidad, cuando todos nosotros éramos niños soñábamos con ir algún día exactamente es el Magic Johnson o como digo no es la persona que se comió el Magic Johnson ya después de unos añitos después les dije cuando éramos niños soñábamos con ir a California por ir a visitar Disney, después muchos soñaban ir a California en la parte de la adolescencia cuando para visitar o ir y conocer algún famoso, encontrárselo por las calles, visitar Beverly Hills o el área de Los Ángeles y a ver si te encuentras a un artista, un cantante famoso o ahora no, también muchos de los chavos buscan ir a California a ver si se encuentran a un influencer por ejemplo, a las Kardashian y también hay mucha gente que le ilusiona viajar a California por ahora visitar las empresas de tecnología por ir a las oficinas de Google, de Facebook, de Twitter, etcétera entonces siempre hay una razón por la cual soñar con visitar California y justamente la comunicación que pretende dar el estado es eso California es el estado o es el lugar donde los sueños se convierten en realidad todo eso que tú sueñas lo puedes hacer posible ahí pero además este año y ustedes próximamente ya van a estar viendo más información extendimos esa campaña ahora dirigido también hacia los más pequeños que se llama Kidifornia que próximamente por ahí en un par de meses ustedes van a saber de unas activaciones que vamos a estar haciendo justamente con Kidifornia a lo largo y ancho de todo el país pero Kidifornia justamente lo que busca comunicar ahora hacia los más pequeños es que es el lugar donde tus sueños de niños se hacen realidad los niños se convierten en grandes y los grandes nos divertimos otra vez como niños ¿Pero qué es California? Me decía, más allá de ser un estado que ofrece parques de diversiones, entretenimiento y compras es el tercer estado más grande de los Estados Unidos que recientemente el Foro Mundial de Economía sacó un estudio y reveló que California por sí sola representa hoy en día entre la quinta y la sexta economía mundial imagínense, si fuera un país California sería el quinto o sexto país económicamente más poderoso de todo el mundo esto nos habla de la diversidad con lo que cuenta el estado que cuenta con más de 1200 kilómetros de costas que yo sé que mucha gente dice pero de playas que nos presumen, aquí en México tenemos unas espectaculares definitivamente sí, las playas de California son frías no son tanto para ir y bañarse, meterse como las que son aquí en México pero son playas que tienen unas vistas y unos paisajes una flora y fauna también, impresionante y que vale muchísimo la pena conocer además California es el hogar de 280 parques estatales 19 bosques nacionales, 14 millones de hectáreas de área salvaje 13 millones de hectáreas de bosque y 8.5 de desierto de hecho hace un par de años se celebraron los 100 años de la declaratoria de parques nacionales ustedes saben que esas declaratorias de parques nacionales actualmente las hay en todo el mundo aquí en México tenemos varios parques nacionales con esa declaratoria pero el primero hace 100 años fue justamente en California y fue en Yosemite California tuvo la primer declaratoria de parque nacional en todo el mundo y eso habla mucho también de la preocupación de California por mantener sus recursos naturales en el tema del vino obviamente es muy importante también California es el cuarto productor de vino en el mundo y el 90% del vino que se produce en los Estados Unidos es producido en California que aunque la mayoría de la gente cuando piensa en vino californiano inmediatamente lo relaciona con Napa y Sonoma la realidad es que el vino está presente en todo el estado desde la parte más al norte de California hasta el sur de lo largo y ancho de todo el estado hay muy buenos viñedos hay muy buenas casas productoras vitivinícolas que vale la pena que el turista pueda visitar y degustarlos por mencionar solamente un dato solamente en California hay alrededor de 7000 casas productoras de vino imagínense la cantidad 7000 casas productoras de vino que si bien estamos hablando aquí que va desde el pequeño productor el que en su jardín literal en el jardín de su casa cosecha la vida y produce vinos de forma artesanal hasta las grandes casas productoras de vino como un Robert Mondavi o la de Francis Ford Coppola por ejemplo por mencionar algunas pero el vino está presente a lo largo y ancho de todo el estado actualmente casi 8 millones de mexicanos visitan California año con año aquí hay un dato muy interesante porque el 52% de todos los turistas mexicanos los que viajan a los Estados Unidos por placer visitan California o sea por mucho California es el estado que más turistas mexicanos reciben todos los Estados Unidos y eso como California nos da mucho gusto pero de ese dato que es muy bueno el que no nos da tanto gusto es que el 60% de esos viajeros se concentran solamente en el área de Los Ángeles y más específico en Anaheim es decir qué pasa con el resto del estado la gente no viaja tanto no se interna más allá en el estado algunos otros viajarán a San San Francisco algunos otros viajarán a San Diego pero qué pasa con destinos súper interesantes como un Sacramento como un Palm Springs como visitar los parques naturales que les comentaba un Yosemite, Lake Tahoe hay muchísimos destinos por recorrer en California que son realmente espectaculares pero el turista mexicano no tiene la información de qué hacer en otros lugares dentro del estado y es por eso el motivo también de esta presentación y aquí primero los voy a compartir un pequeño video que nos muestra por qué algunas de las razones por las que los mexicanos siguen prefiriendo viajar a California a la semana Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Realmente California es un estado que lo tiene todo, pero para ello, para identificar los atractivos con los que cuenta el estado, se ha dividido en lo que son 12 regiones. Desde la parte más al norte del estado, que es la región de Shasta Cascade, que es una zona de bosques impresionante, pasando por el área central de California, que es la parte histórica, o todo el sur, que como bien ustedes saben, es la parte que concentra el entretenimiento, las compras principalmente. Pero para ello vamos haciendo una... Sí, claro que sí, Neseli, con todo gusto te podemos compartir, a todos ustedes les podemos compartir este video para que ustedes lo puedan utilizar de la forma que ustedes gusten. Con todo gusto lo podemos compartir sin ningún problema. Al contrario. Sí, claro, Mariana, justamente lo que menciona, con todo gusto les podemos compartir el video. Les comentaba, a modo de hacer un recorrido rápido por lo que es el estado y poder identificar qué es lo principal con lo que cuenta cada una de estas regiones, los voy a... vamos a viajar de forma virtual por California y conocer estas regiones. Si comenzamos nosotros desde la parte norte, les comentaba, es el área que concentra algunos de los más grandes bosques de todos los Estados Unidos, no solamente de California, pero también cuenta con un gran número de parques tanto estatales como nacionales, que es el área del North Coast o de Shasta Cascade. Normalmente el mexicano cuando viaja a California, al norte de California, llega hasta San Francisco, visita a lo mejor la región, pero no va más allá del estado, hacia el norte. Y el área del North Coast y de Shasta Cascade, les decía, algunos de los bosques más espectaculares de todos los Estados Unidos. Ahí es donde se encuentra Shasta Cascade, que obviamente es el pico más alto de toda California. Es un área donde también se puede practicar el esquí durante el invierno. Se encuentra la cascada Shasta, que es una cascada espectacular, la más alta de los Estados Unidos. Y también en la región norte se encuentra lo que es el Parque Volcánico de Lassen, que es un parque, que como es su nombre, es un parque volcánico con volcanes que están activos. No hay riesgo, bueno, hace muchísimos millones de años que no haya habido ninguna erupción, pero se puede uno acercar a geysers que se encuentran en el área. Ver una fauna impresionante. Ustedes saben, California es hogar del oso grizzly y del oso negro. También muchísimas especies que se pueden ver a simple vista. No es muy difícil encontrarse de repente con águilas calvas, que es el emblema, ustedes saben, el símbolo de los Estados Unidos. Especies de reinos que uno de repente cree extraño, pero en la parte norte de California a veces los encuentra devagando por cualquier lugar. Y la verdad es que es una experiencia preciosa. Aquí en el área norte de California no hay grandes ciudades. La realidad es que uno tendría que llegar por San Francisco de ahí, transportarse, ya sea de automóvil, o contratar algún tour, e irse por otros medios a conocer esta región. Pero aquí hay lugares muy interesantes, como por ejemplo un Mendocino. Mendocino que es una ciudad pequeña, pero que está llena de muy buenos hoteles, de muy buenos restaurantes, porque Mendocino creció a raíz de que mucha gente de los Estados Unidos queriendo buscar un lugar para escaparse de las grandes ciudades de un Los Ángeles, Chicago, Nueva York, etcétera. Encontraron este lugar apartado de todo, ideal para poder vivir. Y les decía, fundaron restaurantes de muy buena categoría, hay hoteles boutique, etcétera, etcétera. Y hoy es un destino al que viajan muchísimos lunamieleros, porque es un lugar apartado, es un lugar idílico, pero que tiene todas las comodidades. Incluso Mendocino está considerado como el mejor punto en todo América para el avistamiento de ballenas, que es un lugar justamente donde pasan. Ustedes saben, las ballenas que van desde Alaska hasta California, hasta acá a México, pasan por este lugar, pero es el lugar donde pasan más pegadas a la costa. Entonces es un lugar privilegiado para ver, para ver el avistamiento de ballenas. Este, por acá no sé si todos me escuchan bien. Samantha, creo que estabas teniendo ahí un problemilla con el audio. Mendocino puede ser algo caro. Sí, dependiendo. Por ejemplo, en el tema del hospedaje hay de todas las categorías, pero sí lo que predomina son los hoteles boutique, con un servicio especializado, no tan caro como un San Francisco, que hay que reconocerlo. San Francisco, ustedes saben, es una de las ciudades más caras de los Estados Unidos. En el tema de gastronomía, hotelería, etcétera, no es tan caro como San Francisco, pero sí, como va dirigido sobre todo un mercado un poco de poder adquisitivo un poco alto, entonces puede ser un poco caro. Pero como todo, también depende con la anticipación con la que se reserve y también de la temporada. Avanzando entonces un poquito, un poco más hacia el sur, llegamos a San Francisco y el área de Central Coast. Que ustedes saben, San Francisco para mucha gente es la ciudad más bonita de los Estados Unidos y quien no la reconoce como tal, sí la ubica entre las primeras cinco. San Francisco, mucha gente visita obviamente por ir a ver el Golden Gate, por ir a Alcatraz, que por cierto, haciendo un paréntesis aquí en el tema de Alcatraz, que yo sé que es uno de los lugares que más busca el turista para visitar cuando va a San Francisco. Pero también es uno de los lugares un poco más complicados para poder visitar. ¿Por qué? La prisión de Alcatraz ya fue declarado hace ya varios años como un parque nacional y a raíz de eso se restringió mucho el número de visitantes que pueden ir a la isla cada día. Ya no es como antes que uno llegaba a San Francisco, compraba su boletito y salían barcos cada hora o incluso cada media hora para visitar la isla de Alcatraz. Hoy no, el número es mucho más restringido. Inclusive ahora en temporada alta puede ser que no encuentren lugares, por ejemplo, para el mes de julio ya está todo lleno. La semana pasada, de hecho, platicaba con la gente que maneja, en la compañía que maneja que es Alcatraz, que maneja los ferries hacia la isla y solamente disponibilidad ya a partir de mediados de agosto. Entonces, normalmente cuando es una temporada alta, sí se recomienda reservar o comprar estos boletos hasta con dos meses de anticipación. Sí, porque les digo, si un turista espera ir a San Francisco y comprar ahí un boleto directamente para visitar Alcatraz, va a ser prácticamente imposible. Lo que sí pueden hacer es comprar los tours por la bahía. Es decir, que son estos barquitos que los llevan a que los pasean por debajo del Golden Gate, hacen el crucero por la bahía de San Francisco, pasan por Alcatraz, pero sin bajarse. Si quieren hacer el tour que los lleve directamente a la isla de Alcatraz, en temporada alta lo tienen que comprar hasta con dos meses de anticipación. En cualquier otra temporada del año, la recomendación es que sí sea con mínimo unos 15 días, por la saturación que hay. Ahora, ¿qué vienen para San Francisco? Ahora, yo sé que aquí en México no somos tan aficionados al rugby, pero bueno, una buena noticia para la ciudad es que en el mes de julio viene la Copa Mundial, así como ahorita estamos viendo la Copa Mundial de Fútbol, pues en julio viene la Copa Mundial de Rugby a San Francisco. Y con la ventaja de que hoy tenemos ya mayor conectividad desde San Francisco con vuelos directos tanto desde la Ciudad de México, nuevas rutas que se abrieron desde Guadalajara, caso Interjet, y también desde Cancún. Pero la mayoría de la gente cuando viaja a San Francisco normalmente pasa ahí unos cuatro o cinco días y no conoce más allá de esta ciudad. No mucha gente ubica que cruzando la bahía de San Francisco se encuentre otro destino que es muy interesante como es Oakland. La gente lo ubica por los equipos, por los Raiders de Oakland o por los atléticos de Oakland, por el tema de los deportes, pero dice, ¿qué más atractivos puede haber allá de San Francisco? Oakland hoy en día está considerado como una de las diez ciudades emergentes en el tema de gastronomía más importante entre los Estados Unidos. Muchísimos chefs han llegado a esta ciudad, han abierto restaurantes y hoy en día está destacando en el tema de la gastronomía en todo el país. Les digo, es uno de los diez mejores destinos de gastronómicos en todo Estados Unidos. También encuentra un recorrido, un tour que se hace con murales hechos con graffiti, de graffiti, por toda la ciudad que es espectacular. Tiene también muchísimas cervecerías artesanales, viñedos también en el área de Oakland y tiene el barrio chino más grande de todos los Estados Unidos. Yo sé que uno de los principales atractivos de San Francisco es visitar su barrio chino, porque es uno de los más famosos junto con el de Nueva York. Pero el barrio chino más grande de todo Estados Unidos se encuentra en Oakland. No es el de Nueva York, no es el de San Francisco, es el de Oakland. Y ellos lo presumen como que es un barrio chino mucho más auténtico que el de San Francisco. El de San Francisco ya está mucho más abocado al turista, ¿no? Al que el paseante que va y se compra el llaverito o encuentra el souvenir típico de China. Pero quien quiera vivir, experimentar algo realmente, una experiencia mucho más auténtica, mucho más apegada a lo que es la China real, lo puede encontrar en Oakland. Y ahora, también cerca de San Francisco hay otros destinos como Napa, Sonoma, que obviamente los principales atractivos son visitar sus viñedos, que son, les decía, espectaculares. Hacer el recorrido del tren de Napa, que es maravilloso. Es un recorrido que realmente se recomienda para toda la familia. Todos los viñedos están abiertos al turista, esto es muy importante. Y todos tienen también actividades para los niños. Para que no se piense que esto es solamente para gente que le gusta el tema del vino, los enólogos, los que son muy conocedores en este tema. Créanme que cualquier turista, cualquier persona lo puede disfrutar enormemente. Y si uno viaja hacia el sur de San Francisco, a hora y media se encuentra otro destino que es espectacular, como lo es Monterrey y Carmel by the Sea. Monterrey es un destino que hace varios años fue fundado por pescadores. Ahí estaban ubicados muchísimas empresas que se encargaban de enlatar sardina. Hoy, esas empacadoras son transformadas en museos, en hoteles, en tiendas, y uno de ellos también fue transformado en lo que es el Acuario de Monterrey, que como ustedes saben es uno de los acuarios más importantes a nivel mundial y el más importante de los Estados Unidos. ¿Por qué Monterrey es tan importante? Porque la bahía de Monterrey, el océano, dentro del océano, dentro de esta bahía de Monterrey se encuentra un cañón en las profundidades, un cañón que es casi el doble del tamaño del cañón del Colorado. Esta profundidad en este cañón de Monterrey hace que muchísimas especies lleguen a este lugar a reproducirse, pero también a alimentarse. Por eso las ballenas que van desde Alaska hasta acá a México, pasan, entran a la bahía de Monterrey para alimentarse, y no es nada difícil que a simple vista uno desde la playa, desde la costa, pueda ver a las ballenas súper cerca. Lo que es un espectáculo maravilloso y que de verdad en ningún otro lado se puede observar. Pero también es un lugar paradisiaco para los amantes del golf, porque toda esta área está llena de campos de golf espectaculares. El más famoso es Pebble Beach, que para los que les gusta el tema del golf sabrá que es uno de los campos más increíbles de todo el mundo. ¿Desde dónde es más fácil llegar a esa bahía? ¿Hablas de la bahía de San Francisco o de Monterrey, Ivette? A San Francisco, como comentamos, hay vuelos directos, y para llegar a Monterrey lo que se recomienda ahí sí es o ya sea la renta de un auto o tomar un tour, que te digo, te lleva a hora y media hacia Monterrey, está hacia el sur. Se recomienda, en Monterrey yo sí recomiendo pasar una noche por lo menos, porque sí hay muchas actividades por hacer, hacer un tour en estos, hay unos como carritos que tú los manejas, son autos eléctricos, súper divertidos, que te llevan por toda la avenida que va costeando, y te llevan hasta las áreas residenciales, y curiosamente también en las áreas residenciales ahí de Monterrey, te puedes encontrar con fauna, hay muchísimos venados, muchísimos renos que andan paseándose en la calle, entonces es súper, súper, súper divertido. Y también no dejar de visitar Carmel Baidesí, que está a 20 minutos de Monterrey, y Carmel Baidesí es una villa que fue fundada originalmente por artistas, por escultores, escritores, pintores, que encontraron ahí como un lugar idílico para inspirarse, y al día de hoy sigue teniendo esa vocación. Tú vas a Carmel, no te vas a encontrar McDonald's, no te vas a encontrar Starbucks en cada esquina, no te vas a encontrar franquicias en general, se trata de, lo que buscan es seguir conservando a Carmel con ese sabor y esa autenticidad de cuando fue creada. Hay muchísimas tiendas para hacer compras, hay muchísimas galerías de arte, muchísimos bazares, y la verdad, la villa es de verdad espectacular, y vale mucho la pena quedarse ahí, o dar una vuelta por Carmel y por Monterrey. Después, si nos vamos hacia la parte este del estado, está el área de High Sierra, que es la parte de los principales destinos o los resorts de esquí de California, y aquí podemos encontrar lugares como Lake Tahoe, que yo sé que muchos ubican a Lake Tahoe como si fuera en Nevada. La realidad es que Lake Tahoe dos terceras partes se encuentran en California, una tercera parte se encuentra en Nevada. Aunque la forma más fácil de llegar es por el aeropuerto de Reno, también otra forma que se puede hacer es llegar por Sacramento o incluso directamente a San Francisco. De Sacramento es una hora y media más o menos hacia Lake Tahoe, que es un destino, decía, buenísimo para la práctica del esquí, para quien busca los deportes de invierno, le recomendamos definitivamente Lake Tahoe. California está reconocido como el estado con las mejores pistas de esquí para los principiantes, es decir, para las personas que apenas están iniciando en estas actividades y que le ven un poquito de riesgo al que no me quiero ir a las pistas muy profesionales o el miedo a caerse, etcétera, etcétera, California cuenta con las mejores pistas para amateurs. Y también, además de ser el destino más económico para la práctica de los deportes de invierno. Es obvio que mucha gente relaciona la práctica del esquí como un deporte elitista por la renta de todo el equipo que se requiere, que sí el pago de los lifts para subir en la montaña, etcétera, etcétera. Pero California cuenta, les digo, con los destinos más económicos. Incluso muchos hoteles, muchos resorts del área de Lake Tahoe ofrecen el lift para esquiar a los niños gratis, obviamente mientras vayan acompañados de algún adulto. Se encuentra Lake Tahoe, también más hacia el centro de California se encuentra Mammoth Lake, que Mammoth Lake cuenta con el periodo más extenso para la práctica del esquí o de nieve en todos los Estados Unidos. Normalmente la temporada de esquí empieza desde finales de noviembre hasta finales de marzo, principios de abril. Pero uno puede practicar, todavía en estas fechas, todavía en junio, los resorts de Mammoth Lake están abiertos para la práctica del esquí. Obviamente todo tiene que ver siempre con la cantidad de nieve que haya caído, pero normalmente a principios de junio todavía la gente puede ir a practicar el esquí en California en Mammoth Lake. Aquí les voy a presentar un pequeño video que nos muestra algo de lo que son los resorts de esquí, en este caso de Lake Tahoe, en California. Y mucha gente que dice, no, es que ir a practicar la nieve, sobre todo las personas que ya son más grandes y nunca la han hecho, van a decir, me voy a caer, me voy a lastimar, es de mucho riesgo. Créeme que no. Las actividades de nieve pueden ser desde, no solamente esquiar, sino desde aventarse en estas donas inflables, que es divertidísimo y que no implica un riesgo mayor para la gente que lo hace. O, por ejemplo, pasear también sobre la nieve en trineo, jalado por caballos o por perros, estos perros a las Camalamoth. El deslizarse, te puedes comprar un deslizador que te cuesta 10 dólares en cualquier supermercado y aventarte por una ladera. O simplemente el caminar en la nieve. Créeme que hay muchísimas actividades que se puedan hacer en estos destinos de nieve sin implicar un riesgo o incluso ni siquiera tener que gastar mucho. ¿Ahí me escuchan bien todos? Sí, Samantha, yo creo que es tu conexión. No sé si puedes checarla porque, bueno, no sé los demás, pero yo sí escucho todo muy bien. Ah, ok, ya me está diciendo que los demás de repente como que no me escucharon. De Lake Tahoe no se escuchó. No se preocupen. Lo que vamos a hacer es que les puedo compartir los videos. Sí, sin ningún problema. Ok, muchas gracias, Carlos. No, al contrario. Pasando ahora a la región central de California, que es el área de Gold Country, de Central Valley, aquí se encuentra la capital del estado, que es Sacramento, no es Los Ángeles, como mucha gente lo piensa, o Anaheim, es Sacramento. Y cuando uno visita esta región, se encuentra con el pasado histórico de California, que como ustedes saben, la bonanza de California llegó justamente cuando vino la fiebre del oro. Aunque se mencionaba que había oro por toda California, llegaron gente del este, de los Estados Unidos y de otros países, incluso muchos de China, Japón, etcétera, en busca de fortuna. Y se asentaron aquí, en la parte central. Y lo que uno encuentra en el Gold Country, Central Valley de California, es muchísimos pueblitos mineros, muchos pueblos fantasma, que hagan de cuenta que se quedaron atrapados en el tiempo. Uno puede visitar muchos destinos como Auburn, que está pegadito a Sacramento, y encontrarse todavía con estas calles, como de los sets de película de vaqueros, con estas cantinas que tenían estas puertas, ya saben que entraban los villanos y las abrían a patadas, con los bebederos de caballos en las calles, donde llegaban y los amarraban, los arcos de madera, así se lo encuentran. Incluso muchísimos tours ofrecen todavía ir a los ríos, como el río Sacramento, que corre por la parte central del estado, todavía con estas pangas, que se metían, ustedes saben, con unas botas a los ríos, y a buscar pepitas de oro. También son actividades que actualmente se ofrecen. Y en Sacramento, que es la capital, bueno, vale mucho la pena visitar, principalmente los edificios de gobierno, como el Capitolio, el Congreso, que son edificios, la verdad, espectaculares. Te puedes hospedar, aunque una recomendación que yo daría, Ivette, es, si quieres pasar uno o dos días en esta región, yo recomendaría hospedarte en Sacramento, porque los pueblitos están en los alrededores, a una distancia no mayor a 20, 30 minutos de la capital. Entonces, en Sacramento encuentras mucha mayor diversidad de hospedaje, de todo tipo, de cadenas, de las más conocidas, porque en los hoteles pequeños, también encuentras hotelería, pero son hoteles boutique, hoteles más pequeñitos. Entonces, la recomendación más bien es que puedan estar en Sacramento, y de ahí desplazarse a estos pueblos, que te comento, que están en los alrededores de la capital. Si nos vamos ya hacia el sur de California, bueno, llegamos al área de Los Ángeles y Deerons County, que son bien conocidos por los mexicanos, pero, volvemos a lo mismo, ¿no? El mexicano cuando viaja por allá, va a Disney, va a Universal, que se lo sabe de memoria. Pero, ¿qué pasa con todos los destinos que están en los alrededores de Los Ángeles? Y hablo, por ejemplo, de un Ventura. Ventura tiene una de las misiones, o la misión mejor conservada, de todas las rutas de misiones, de las tres Californias. Hablo California-Estados Unidos, Baja California-Norte, y Baja California-Sura en México. Que es la misión de San Buenaventura. Que es espectacular. Y estás ahora en medio de Los Ángeles. O visitar un destino como Santa Bárbara. Huntington Beach, que es la capital de los Estados Unidos del surf, y que cuenta con el paseo de la fama del surf. Así como en Los Ángeles está el paseo de la fama de las estrellas, en Huntington Beach está el paseo de la fama del surf. O visitar destinos como un Pasadena, que está pegadito al área de Los Ángeles, está dentro del área conurbada, no te tienes que desplazar más allá, pero que te ofrece una panorámica totalmente distinta a lo que te ofrece Los Ángeles. Con muy buenos museos, con muy buen shopping. De hecho, Pasadena, antes de que empezara Beverly Hills en boga, a mediados de los años 50, Pasadena era el lugar donde las estrellas de Hollywood vivían, y donde realizaban sus compras. Y hoy en día te puedes encontrar unas residencias espectaculares, muy buena hotelería, y un lugar súper tranquilo, alejado de todo el tráfico, de toda esa bulla que tiene Los Ángeles. O ir a un Santa Mónica, que tiene una vida nocturna sensacional, sobre todo los fines de semana. O sea, hay muchos destinos que visitar en los alrededores de Los Ángeles. Pero dentro de Los Ángeles, también hay otros parques, por ejemplo, como los Warner Bros. Studio Tour, que no mucha gente conoce. Ustedes saben que Universal Studios ofrece su tour de los sets de televisión. Pero, si alguien quiere tener una mayor experiencia, conocer más a fondo, sumergirse en lo que son las grabaciones de los programas de televisión o las películas, yo sí le recomendaría más ir a los Warner Bros., que están a 15 minutos de Universal Studios. Los Studios Warner tienen estudios muchos más grandes que los de Universal, y con la ventaja de que ahí sí te puedes encontrar con que están grabando películas o series de televisión en vivo. De hecho, siempre se comenta esto, ¿no? Que cuando uno va a hacer un tour por los estudios Warner, y regresas en 15 días, en un mes, o cuando quieras regresar, el tour va a ser diferente. ¿Por qué? Porque como todos los días están filmando series y películas en esos lugares, hay lugares que cada día los van cerrando, o van modificando, tienen que modificar el tour, porque no tienen los mismos accesos todos los días. Hay programas de televisión que se graban aquí como Big Bang Theory, que la gente no sabe que puede asistir a la grabación, y es gratuito. Tú puedes reservar, y puedes entrar a ver cómo se graba ese programa de televisión. Hay un calendario, hay un agente, y obviamente Big Bang Theory, por mencionar uno de los programas de televisión, es de los más famosos y de los que más se satura. Entonces, se tiene que hacer también la reservación con mayor tiempo de anticipación. Pero programas como, por ejemplo, el de Conan O'Brien, que para quien lo conozca, es un late show que transmite en los Estados Unidos. Todos los días se graban ahí en los estudios Warner, y la gente puede asistir. Y les digo, es de forma gratuita. Y la verdad que es un recorrido súper, súper interesante para quien le gusta todo este tema de estar muy cerca de las estrellas, de ver una filmación, de una película, de una serie, lo pueden hacer aquí. Vienen cosas buenas también para Los Ángeles, en el tema de que, ustedes saben, va a ser sede de los Juegos Olímpicos de verano en el 2028, ahora que también se aprobó, también por la FIFA, la Copa Mundial 2026 entre Estados Unidos, México y Canadá, bueno, California tendrá dos sedes que son Los Ángeles y San Francisco. Entonces, vienen muchas cosas para el área de Los Ángeles. Y yéndonos un poco, todavía más hacia el sur, está el área de San Diego y de Inland Empire. San Diego, que también es un destino muy conocido por los mexicanos, sobre todo por el tema de los parques de diversiones y del shopping, pero que también este verano llega con buenas cosas, cosas interesantes a los parques de diversiones, como es en Legoland, que se acaba de inaugurar su hotel, que es un hotel temático en forma de castillo donde los huéspedes pueden elegir entre quedarse en tres tipos de habitaciones temáticas, que son las habitaciones de las princesas, de los caballeros y de los hechiceros. Además de una nueva atracción que es el Lego City Deep Sea Adventure, que es un paseo en las profundidades en un submarino real, donde la gente va a encontrar muchísimas especies vivas, reales, en las profundidades de este acuario donde se puso este submarino y además hay un personaje de Legoland que va a ayudar a los niños a buscar tesoros. Viene también para SeaWorld, ya se inauguró la manta raya o la manta eléctrica, que es hoy en día la montaña rusa más rápida de todo San Diego y que es espectacular. A mí me tocó probarla hace apenas 15 días y la verdad a quien le gusta la velocidad no se la debe de perder. Tiene que ser una visita obligada. Esto es lo nuevo en cuanto al tema de las atracciones en el sur de California. Ahora, para todos ustedes que quieren conocer más información acerca de lo que hay en el estado, yo les recomiendo que visiten esta página que es visitcalifornia.com Hay un apartado, un canal que creamos que es el Dream 365 TV con series y producciones originales de California. Hay mucha gente que me dice, oye, quiero ver, por ejemplo, tips de qué hacer en Palm Springs o qué hacer en San Francisco o cuáles son los mejores restaurantes de California, etcétera, etcétera. Pueden entrar a este canal de televisión y ahí encontrar series como el California 101 que aparece ahí en su pantalla que muestra eso. Son videos cortos que ustedes pueden compartir con sus clientes acerca de tips o recomendaciones para hacer en California. Ahorita, por ejemplo, les voy a pasar uno de los este que estás viendo es el de de la serie California 101 que nos muestra cinco cosas por hacer en Beverly Hills. Por ejemplo, aquí, hospedarte en el Four Seasons o ir a comer a tal restaurante o visitar cierto museo, etcétera. Todos estos videos tienen audio. Les digo, yo los puedo compartir con ustedes, pero la recomendación es que puedan entrar a la página de California 101 dentro de visitcalifornia.com ver todo este contenido que les digo está libre de derechos para que ustedes lo puedan compartir con sus clientes en el momento en que lo requieran. Son videos cortitos, no más de un minuto, que les pueden ayudar mucho en la promoción y en la venta del destino. Y también recordarles de nuestra aplicación y de nuestro link de California Star. No sé si ustedes ya han hecho o por ahí alguien se ha certificado como experto en California. Yo les recomiendo que entren en este link star.visitcalifornia.com diagonal MX que es nuestro programa de certificación en línea que hoy en día ustedes lo pueden hacer de forma muy ágil, lo pueden hacer a su propio ritmo. Ustedes solamente tienen que traer este link, registrarse, poner su nombre, su correo electrónico y listo. Pueden empezar con esta certificación, les digo, lo pueden hacer a su propio ritmo porque hoy en día los agentes de viajes que estamos invitando a los fans y participar en ciertas dinámicas en California son solamente a los agentes que estén hoy en día certificados. ¿Sí? Les digo, ustedes lo pueden hacer a su propio ritmo, si hoy se inscriben pueden comenzar a hacerlo, dejarlo pausado y a lo mejor por si por tema de trabajo o algo necesitan pausarlo, lo pueden seguir el día de mañana o la próxima semana a recomendaciones que no se les vaya el año y no lo hayan terminado. Digo, si no, no van a poder participar en estas dinámicas que estamos haciendo. que justamente ahora estamos haciendo esta que se llama Pide un deseo a una estrella y esta promoción consiste en que entren, se certifiquen como expertos en California y ya solamente por certificarse ustedes van a recibir dos boletos para el cine. Esta promoción la extendimos hasta finales de este mes, hasta el 30 de junio. Pero además, una vez ya certificado, si nos compartes cómo sería el viaje de tus sueños a California, la idea más original y más creativa lo vamos a premiar justamente haciendo realidad ese viaje para el ganador y un acompañante en California. Así es que yo les recomiendo que entren, les vuelvo a poner, me voy a regresar un poquito, entren a este link start.visitcalifornia.com diagonal MX y comiencen a hacer su certificación, que además si ustedes tienen teléfono iPhone o tienen teléfono Android pueden entrar a las tiendas ya sea la App Store o a la de Android y descargar la aplicación California Star. Búsquenla ahí como estrella California Star y ustedes pueden descargar la aplicación y hacer su certificación en donde ustedes quieran. Lo pueden descargar en su teléfono celular, en su tablet, en una laptop y en cualquier momento en ratitos libres en su casa o algo poder avanzar con la certificación. Además de que la aplicación de California Star es una herramienta adicional de ventas para ustedes donde van a encontrar manuales, ideas de itinerarios, videos, presentaciones, fotografías, etcétera, como les he estado insistiendo, libres de derechos para que ustedes lo puedan utilizar de la forma que ustedes así lo requieran como apoyo en la venta y promoción de California. Chicos, a la carrera, un recorrido rápido por el estado pero no si tengan dudas, preguntas acerca de lo que les platiqué o algo adicional, estoy a sus órdenes. Sí, pues bueno chicos, no sé si tengan alguna duda. Al contrario, gracias a ustedes, creo que por acá, en el tren a Yeli, de San Diego a Long Beach, en el tren que es otra forma de recorrer California y es, lo recomiendo totalmente, es espectacular. Ese tren que como bien dices que va desde San Diego hasta Los Ángeles y sobre todo si lo toman en la tarde es maravilloso porque tiene unas postales como va costeando el tren, el Amtrak, va costeando, tienes unas vistas espectaculares de todas las playas de California. Además, que es un recorrido que la verdad no se hace nada pesado, son tres horas aproximadamente lo que dura este recorrido desde, si van desde San Diego hasta Los Ángeles, el tren en San Diego lo toman en la estación de Santa Fe que es la que está en pleno centro de San Diego que es justamente donde se toma el troll y los demás sistemas de transporte, la central principal de transporte es en el centro de San Diego, desde ahí lo toman y los dejan hasta la estación. En la página te va a venir información muy genérica, Nayeli, yo te recomendaría que más bien buscaras en la página de Amtrak para que ahí pudieras ver tanto el tema de los costos como los puntos donde hace parada porque es un tren que a lo largo de este recorrido tiene varias pausas porque todo el recorrido sube y baja gente y vea los horarios y mayor información pero yo sí lo recomiendo es muy entretenido ese recorrido por el tren. Amtrak es Amtrak que es la compañía de trenes de los Estados Unidos Amtrak con K al final. Ok, sí, mira, Mariana nos hace una pregunta sobre si vamos a tener más cursos para que los chicos también de la agencia los puedan tomar y pues bueno, sí, está programado otro curso también de California para el 26 del próximo martes. Yo sin problema les mando la indicación o si alguien más quiere tomarlo de su agencia pues lo puedo hacer. Ok, sí, sí, es correcto, ¿verdad Carlos? Así es. Un curso. Ok. Al contrario, gracias a ti. La mejor temporada para esquiar en Tajo. Muy importante está el tema de Tajo. Normalmente la temporada de esquí va de finales de noviembre hasta finales de abril normalmente. Eso para el esquí. Ahora, Tajo también es muy bonito durante el resto del año, pero ¿qué pasa? Que en verano lo que es junio, julio y agosto Lake Tajo se atiborra porque esa es la palabra del turismo doméstico de los Estados Unidos. Los estadounidenses van muchísimo a Lake Tajo para en verano. Cosa curiosa que no ocurre en diciembre. Bueno, más bien en la época de invierno y es por eso que Lake Tajo es uno de los destinos más económicos para la práctica del esquí en Estados Unidos porque el americano no va a esquiar a Tajo, va solamente al mercado internacional y los precios bajan muchísimo. Incluso la gente que va en enero y en febrero se encuentra todavía con tarifas más económicas que si tú vas en noviembre o en diciembre. Entonces, para que ustedes ahí lo consideren por si tienen clientes que les interesa ir a la nieve. Y respondiendo a tu pregunta, Julio, así es, vamos a tener uno de Ronda de España y su vacancia a las 11 es ese curso pero el de Visit California va a ser a la misma hora a las 9 de la mañana. ¿Ok? Y para que pues también tengan ahí control con sus tiempos va a haber el curso también de Ronda de España. ¿Ok? Y pues bueno, ¿te robo tantito el control? Sí, claro. Solamente quería mostrarles que bueno, también en nuestra página si todos ven mi pantalla en nuestra página como saben pues bueno, tenemos el programa de California Sensacional y ya también tenemos fechas para diciembre y para el siguiente año entonces para que también lo puedan checar tenemos 6 meses sin intereses o tipo de cambio preferencial y como saben en Café Megatravel contamos con los flyers los flyers de California California Sensacional de fecha de junio y para diciembre entonces pues bueno también ahí para que los empiecen a promocionar ahorita que ya conocen un poco mejor el destino pues bueno también tengan estas herramientas para compartirlas en Facebook, Twitter, ya saben descargarlas o mandarlas a su correo para sus clientes. ¿Ok? y bueno no sé si tengan alguna otra duda Carlos muchas gracias excelente presentación bueno si nos puedes compartir los videos te los agradeceríamos mucho para yo hacerse los llegar con todo gusto te los comparto a ti para que se los haga llegar por favor exacto y pues bueno yo les voy a estar mandando la siguiente invitación para el 26 de junio y pues bueno para que se puedan conectar de nuevo algo nosotros de la agencia ¿Ok? pues bueno no sé si quieras comentar algo más de parte de todo muchísimas gracias Brenda muchísimas gracias a todos ustedes y pues aquí estamos sus órdenes y acuérdense de hacer su certificación de Visit California aquí nos pregunta Ivette nos pregunta Ivette que si queremos un tour con ciertos lugares que fueron expuestos aquí si no lo podemos armar si eso ya lo teníamos que checar con nuestro asesor en caso de que quieran algo en específico pues bueno si se puede si se puede trabajar sin ningún problema pues bueno no sé si tengan otra pregunta pues bueno muchas gracias por su tiempo muchas gracias Carlos al contrario gracias a todos y que tengan excelente día que tengan muy bonito día estamos en contacto gracias hasta luego hasta luego